Llevo días y días bebiendo porque tengo una pena en el alma de cantina en cantina sufriendo para ver si consigo la calma una ingrata mujer que yo amaba es la causa de mi padecer con otro hombre de mi se burlaba mientras yo le entregue mi querer hoy con él para siempre se ha ido y no sé ni por dónde andará pero yo su traición nunca olvido y algún día me la pagará una ingrata mujer que yo amaba es la causa de mi padecer con otro hombre de mi se burlaba mientras yo le entregue mi querer con otro hombre de mi padecer 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 con otro hombre de mi padecer